La entrada es por ahí. Estaremos en primera fila. Parece que habrá un montón de gente. Lo harás bien, cielo. No he hablado en público desde el instituto. La señora Steinberg me aprobó por los pelos. Si la señora Steinberg te viera ahora... ¡Eh! Lo harás genial. Eres el que ha salvado a Spiderman. Eso te convierte oficialmente en superhéroe. ¿Superhéroe? O... solo soy un tío que no se rinde. Vamos, cielo. Bienvenidos. Antes de ceder la palabra al alcalde, me gustaría decir unas palabras. Nuestra ciudad tiene la suerte de ser el hogar de ciudadanos muy... Creo que la guerra de bandas se ha acabado. ¿Ha acabado del todo? Bueno, creo que todavía hay cabos sueltos que atar, pero... ¿Cabos? Bueno, un camión huyó de la escena. Era de algo llamado Consolidated Shipping. Hay algo que no me cuadra, pero no sé qué. Luego nos tomamos un café y lo investigamos. Sí. Bueno, gracias, Jane. No lo habría expresado mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el agente Davis es un héroe. Aunque... en vez de un café podría ser una cena, ¿no te parece? Podría pasarme. Yo cocino. O podríamos ir a un lugar completamente neutral a comer, algo que fuera normal. Hecho por profesionales. Por actos de extraordinario valor, más allá de lo que dicta el deber, tengo el privilegio de... conceder al agente Jefferson Davis la medalla al honor. Le llamo, señor. Estoy ocupado ahora mismo. Parece urgente. De acuerdo. Enhorabuena, señor. Ah, gracias, señor alcalde. Bueno, comparto este honor con mi familia. Mi esposa Río y mi hijo Miles. Sin su apoyo, no... no podría hacer lo que sea. ¿Sí? ¿Quién eres? Durante los próximos días, tu empresa, tu ciudad y todo lo que te importa será destruido. La gente te pedirá ayuda, pero no podrás salvarlos. Escucha, imbécil. Recibo amenazas así todas las semanas. ¿Por qué no le echas un par y me dices lo que quieres? Quiero verte sufrir. ¡Papá! 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 ¡Miles! 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 ¿Estás bien? ¡Miles! ¡Miles! ¡Peter! Vamos... ¡Peter! ¡Miles! 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 Estoy aquí, estoy aquí. Gracias a Dios. ¿Puedes oírme, cielo? ¿Puedes oírme, cielo? ¡Tope mi mano si me oyes! ¡Quédate aquí! ¡Voy a por tu padre! ¡Peter! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Dialgo, por favor! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Este loco! ¡Allí! ¡No puedo irme! ¡No sin mamá! ¡No puedo irme! ¡No sin mamá! ¡No puedo irme! ¡No sin mamá! ¡Váyanme! ¡No puedo irme! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí abajo! ¡Adiós! ¡Mamá! 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 ¡No puedo! ¡Esperar! ¡Esperar! ¡Surpresa! ¡Mierda! ¡Vamos! Piensan. ¡Me resbala! ¡Prinza! ¡Ya vengo! ¡Miles! 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 ¡Bien hecho, chaval! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estás bien! ¡Estoy bien, mamá! ¡De verdad! ¿Tú estás bien? ¡Sí! ¡Me pondré bien! ¡Me pondré bien! ¡Estaré bien! ¡Escúchame! ¡Te quiero! ¡Yo tengo que buscar a papá! ¿Vale? ¡No! ¡Miles, no! ¡Miles, no! ¡Miles, no! ¡Estás bien! ¡Miles! Papá está vivo... Lo sé. ¡Miles! ¡Smiles! ¡Mile! ¡Está justo ahí! ¿A dónde te crees que vas? ¿Alcalde? ¿Y lo huyó? ¡No! ¡No! ¡No por favor! ¿A dónde hay problema? Aquí está, parece que hay un sonido. ¿A dónde hay un hombre? ¿A quién le escucha? No puedo cruzar. No puedo cruzar. ¡Vaya! ¡Papá estaba justo ahí! ¡Tengo que ayudarle! ¡Vaya! ¡Papá estaba justo ahí! ¡Tengo que ayudarle! ¡Ahora! ¡Vaya! ¡Papá estaba justo ahí! ¡Tengo que ayudarle! ¡Ahora! ¡Titán! 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 ¡Vaya! 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 ¡Papá estaba justo ahí! ¡Tengo que ayudarle! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Papá! 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 ¡Papá, no! ¡Papá! 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 Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Soy... Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Oye... Sé que no me conoces, pero... Quería decirte que... Sé cómo te sientes. Eso era lo que ibas a decir, ¿no? O... El tiempo lo cura todo. O... Tranquilo. Es... Es parte de un plan divino. Lo siento. Solo intentaba... Ayudar. Lo sé. Lo siento mucho. No sé qué voy a hacer con él. No sé, qué voy a dar. Titulado. Puedeühlte vuelte. Un plan divinoU... P assaltấy que hay frutos. ... rabapirar.